Hola amigos que tal como estan? Un video aqui normal, un video nomas para saludarlos, desearles un excelente dia martes, martes de pascua para nosotros los católicos Un video mas lleno de naturaleza, nada mas naturaleza, disfrutando aqui de la belleza del rio, disfrutando aqui la frescura que se siente a esta hora de la tarde Saludando a toda nuestra linda gente que siempre nos vemos en el video Nos da un apoyo allí, siempre dando los likes, dando su comentario, pues uno muy agradecido allí pues con cada uno de sus gestos Pues nosotros aqui siempre en el dia a dia, aqui en estos, en este lugar tan soleado, en este lugar tan caliente Pues la verdad que se siente mucho calor, pero como les dije en varios videos, pues uno se va climatizando, el cuerpo se va climatizando Y va acostumbrándose a sentir, y no se como disfrutar un dia a dia que Dios nos regala Pues a pesar de que es caliente, pues uno se siente agradecido con Dios, pues porque si quiera le da salud, le da la oportunidad de poder vivir dia tras dia Y este, y pues rebuscarse allí pues con los trabajos, ver que se hace verdad, porque eso es lo normal, pues trabajar para producir el pan de cada dia Bueno la cosecha de las mutas como que ya se acabo, pues ya no hay muchas, solamente veo que una esta por aca El saludo es al tío Mario, que todavía vino a disfrutar de uno de sus dos que tres por ahi, mutas, mutates Como ustedes los conozcan amigos, pues el tío Mario pues allí es de la familia, y por eso lo invitamos Que viniera a disfrutar un dia como, como los días que estuvo por aca, disfrutando allí con nosotros, compartiendo momentos en familia Y tambien gracias a ustedes tambien pues que ustedes son familia tambien amigos, que siempre le dan like, comentan, disfrutan de los videos de yo en acción Y decirles tambien pues que en veces cuesta hacer un video, no tan facil salen las palabras, no se para expresarse aqui con ustedes amigos Porque ustedes son muy importantes para mi, y necesito pues, expresarme con ustedes de corazon, estas palabras que les digo en cada video pues son de corazon No son escritas en ningun libro, ni nada de eso, son palabras que salen al instante, no son planeadas, ni nada de eso Y por eso les agradezco, porque yo se que ustedes, cada video que yo subo para el canal, pues lo disfrutan, le dan like, comentan, lo comparten tambien Y pues, eso es de agradecer mucho, es de ser agradecido con nuestro querido publico, que siempre esta allí pues, apoyandonos con esas vistas, esos likes, y ese cariño que nos tienen Silencio Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Y bueno, pues aquí vamos una vez más con el tercer viaje. Este ya no salió tan lleno la caminada, pero salió más o menos. Ya no lo viste. Ya no lo viste. Gracias. 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 Gracias.